Bien, en este momento estamos comenzando a empezar la partida 3, 4, 5 de este juego que es el profesor Layton y la vida misteriosa. Ahora bien, lo vamos a empezar de nuevo para ver de qué manera o de qué forma aparecen los puzzles y obviamente dar respuesta a ellos. Esta vez ya lo he terminado dos veces y la última lo terminé hace ya un buen tiempo, así que lo más probable es que no me acuerde la mayoría de los puzzles y por ende puede que me equivoque en alguno de ellos. Así que si es así, pedimos la disculpa correspondiente, o pido la disculpa correspondiente. La idea es para que vean cómo poder razonar, cómo poder sacar conclusiones y también ver la respuesta de los puzzles más difíciles, que puede ser que alguna vez se les quedó pegado, sobre todo por ejemplo, lo de desplazar cosas, para así de esa manera poder realizarlo de la mejor manera. La historia ya la sabemos, así que vamos a tratar de adelantarla lo mayor posible, lo más rápido posible en realidad. Bueno, casi de esa manera. A mí yo no soy mucho de hablar, así que vamos a ver la partida y cuando empiecen los puzzles, cuando salga un puzzle, ahí voy a dar algún tipo de comentario. Ya empezamos, puzzle número uno. Mi villa está en la carretera que no va a ningún otro lugar, nos vemos allí. Bueno, yo creo que está... Con el ratón soy un asco. Yo creo que es la más fácil de todas, ¿eh? No, por ser la primera, claro está. Correcto. La única vía que no está conectada a las demás por una carretera es la que está arriba a la izquierda. Ya sabemos eso. ¡Claro, ¿verdad? Sí, 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 sí! ¡Claro, sí! ¡Ah, qué tal! ¡Hemme, no! ¡Kumpe, Gabby! Gracias por ver el video. Y aquí ya estamos listos para entrar al segundo husle, para de esa manera poder entrar al puente. Pusle 2, palanca y muesca. Si no se inserta la palanca en la muesca correcta, no hay forma de bajar el puente y llegar al otro lado. Elige la muesca en la que encaja la palanca. Toca la palanca para ver en otro ángulo. Este ángulo es suficiente para poder sacar la conclusión. Puede ser. También es suficiente para poder sacar la conclusión. Así que vamos inmediatamente a ver en la respuesta que es la número 1. Excelente. Ya la hemos encontrado. Ya puedo bajar el puente. Vamos, vamos. Avanzando. Avanzando. Para que tú quieres un buen video. Bien, ya hemos entrado a la villa. Voy a ir con la viejita primero para que no te dé el puente y no te dé cosa de los picaras. Sombreros extraños. Bueno, aquí hay que saber... Bueno, se lo explica. Nos lo dice. Estas 4 chisteras tienen la misma altura, pero la longitud de sus alas es diferente. Es decir, las chisteras son igual de altas, pero cada una tiene un ancho distinto. Pero una de las 4 chisteras tiene un ala y una copa de la misma medida. ¿Sabe cuál es? Ya tengo que sacarla por descarte. Si nos fijamos muy bien, la B es muy larga. La C también es muy larga. La B es corta. Así que, por conclusión, es la A la respuesta final. Y... ¡Chachán! ¡Era la A! Excelente. Esta es una famosa ilusión óptica. Y van a salir harta. No creo que se recuerde. Sí, parece que hay alguna otra ilusión. Y ahora que le voy a poner este viejito para que nos enseñe a recorrer las monedas. ¡Una moneda! Ahora busquemos una moneda. Sí, por ahí. Ya había otra más. Aquí llegamos ya a la Plaza del Pueblo, que va a ser como un enclave de lo que hay y no hay que hacer. Y ahí te explican lo que le hay. Bueno, cosas que ustedes ya salen ya. Vieron la pantalla superior para poder ir a la Mansión Reino. Y listo. Empezamos el episodio 1. Hemos terminado el prólogo. Así que vamos a dejar hasta acá. Y vamos a comenzar inmediatamente ya en el próximo video. A proceder a ya solventar el trabajo duro. Así que... ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!